¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos? Así, ustedes están en la ventaja ¡Mami ya! ¡Mami ya! Mami ya! ¡Hazle ahora! ¡Mami ya! ¡Le damos primero que le damos y les voy a dejar ¡Mami ya! ¡Mami ya! ¡El aire para el salón! ¡Yo no soy la mala! Si yo me colmo de resenios, yo no soy la mala, yo no soy la mala.